Voy a festejar los 13 años de la EBC. Vamos a conmemorar también los 13 años de vida y de crecimiento empresarial que ha tenido EBC en nuestro país. Todo el trabajo que realiza la empresa boliviana de construcción civil en nuestro país. Se realizan los trabajos correspondientes, pero cumpliendo los 13 años. Los logros que se están haciendo con el tema carretero en el país de la empresa boliviana de la construcción civil. Si hablamos de noticias positivas y de logros que ha obtenido la EBC. La empresa boliviana de construcción civil ha estado integrando a diferentes departamentos y localidades del país desde la gestión 2011. Vamos a referirnos acerca del aniversario de la empresa boliviana de construcción EBC. El trabajo de la EBC hay que resaltarlo más en estos 13 años cumplidos. Vemos las proyecciones al futuro y las ejecuciones en obras. Hay hombres y mujeres que trabajan todos los días y han hecho posible estos 13 años de la EBC. La EBC cumple 13 años en la construcción civil del país. Son 13 años de compromiso y dedicación, construyendo obras en beneficio de nuestro pueblo. Gracias por confiar en nosotros y ser parte de este camino hacia el bicentenario de nuestra Bolivia. Siempre de la mano del gobierno para estar comprometidos con la sociedad. De esa manera también queremos felicitarlos porque sabemos que hace unos días, exactamente cinco días, estaban de aniversario. Así que muchísimas gracias por contribuir de manera excelente al país y sigan adelante. Ingeniero, felicidades. Felicidades, son 13 años entonces que ustedes están cumpliendo. Por muchos años más que se queden las obras, que sigan dando oportunidades a los trabajadores. Muchas felicidades de todas maneras a todo el personal de la EBC, de la empresa boliviana de construcción civil, que ha estado de aniversario y por supuesto grandes logros en estos 13 años. Empresa Boliviana de la Construcción Civil, EBC. 13 años, construyendo Bolivia de corazón.